O sea, usted no va a decir que el Estado está persiguiendo a la comunidad LGBT porque, desde mi punto de vista, eso no es cierto. Así como matan a una persona heterosexual por un asunto Dios libre y no hay que justificar el crimen, pero es lo que se escribe siempre, por un asunto pasional. Pues así mismo también sucede con la comunidad LGBTI, que a veces también son víctimas de asesinato por asuntos personales. Pero no como una política de Estado. Todos somos dominicanos, creo que todos amamos el país. Y me parece de verdad muy injusto que se utilice una herramienta tan poderosa como las redes sociales para invitar al mundo, a los turistas del mundo, a que no visite la República Dominicana y que diga, si usted es homosexual, quiere ser maltratado, quiere ser asesinado, quiere ser pisoteado, si quiere ser discriminado, entonces sí, ven a la República Dominicana. Me parece de verdad que esto es abusivo y que no se corresponde tampoco con la realidad.